Hago soluciones que entero con personal garantizado para realizar este tipo de trabajo Compañero agricultor Haga su inversión a donde alguien se la garantice Haga hacer una foda de personas garantizadas, mi estimado agricultor De la provincia de Sucumbío Ahí podemos ver que el compañero está realizando un trabajo técnicamente De clasificar ramas no productores De clasificación de plantas de cacao que no deben ir aquí Porque todas las variedades no son compatibles La policía de eso y si muchas cosas no son muy compatibles Ahí podemos ver al compañero José Quintero Que es un experto en realizar podos de cacao Garantizado y reconocido Aquí en la provincia de Sucumbío Con reconocimiento desde el prefecto de la provincia de Sucumbío Que él conoce muy bien el trabajo de él Y por eso le dio un reconocimiento públicamente Ahí podemos ver Bueno de esta manera es la que AgroSoluciones Quintero anda realizando diferentes tipos de trabajo Aquí en la provincia de Sucumbío El día de hoy lo encontramos en la parroquia San Roque Y vamos a ver Miren, miren, miren Cómo está haciendo el compañero José Quintero Encuentra una planta En muy mal estado Él está haciendo la poda de formación Prácticamente en ese entonces Esta plantación ha estado súper, súper abandonada A mi encima dos compañeros agricultores que vayan a ver este video Para algún interesado que desea contratar nuestro tipo de servicio que realizamos Pueden contactarse a los siguientes números 0986715418 Para mayor información Bueno, fue un placer informarle Nuestro trabajo que andamos realizando el día de hoy Por este medio ¡Gracias!